En la carretera de la línea entre Cajamarca y Calarcá, en el kilómetro 40 en el sector de La Paloma, tuvimos el día de ayer un evento que generó una restricción en el tráfico, un gran derrumbe, el cual, gracias a Dios, no tuvimos víctimas fatales y los heridos ya todos están en buen estado de salud. Sin embargo, el sector sigue en monitoreos geotécnicos y geológicos. Tenemos todo el plan de contingencia dispuesto para atender cualquier eventualidad que suceda en la carretera. Durante este fin de semana vamos a tener en ese sector tránsito restringido a un carril. Toda vez que sigue lloviendo, se sobrecarga la montaña y está deslizando material y caen permanentemente rocas. Por lo mismo, es que tendremos en el kilómetro 40, en el sector de La Paloma, una restricción a un carril y va a tener lenta la movilidad en la carretera del alto de la línea. Le pedimos a los usuarios comprensión. Toda vez que estamos velando es por la seguridad en la movilidad. Lo más importante es que quien transite la carretera del alto de la línea, lo haga con total seguridad. Tenemos todo un plan de alertas, un plan de emergencia totalmente dispuesto para garantizar que usted, cuando se movilice por la carretera de la línea, sea seguro y sea cómodo. El numeral 767 y la policía de carreteras son nuestros principales informantes. Acatemos todas las recomendaciones que ellos nos den en las carreteras. Y antes de tomar, bien sea por Caracá o por Ibagué, el alto de la línea, informémonos de manera adecuada para poder tomar decisiones si seguimos transitando en ese corredor o si nos vamos por la vía alterna, que es por el alto de letras.